¡Suscríbete al canal! 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 Hemos llegado a la... Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Transporta la pelota a zona de ataque. Andrés Guardado. Jiménez. Raúl Jiménez. Fácil recuperación del balón. Se asustó. Es que se ha asustado nada más. Mandó la pelota solo al medio. No supo qué hacer con la presión. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Corta bien esa pelota. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Intercepta Moreno. Jonathan dos Santos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle tan bien. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Héctor Moreno. Layun. Se imponen muy bien los del fondo. De aquí en más. 30 minutos le quedan al partido. Toca rápido y bien. Esta pelota va a ir al costado. ¡Está y le pega! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. No puede ser otro tiro de esquina. El cuadro mexicano se prepara para una sustitución. Córner al corazón del área. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. No se pueden equivocar los arqueros, porque si no la pagan. Héctor Moreno. Jonathan Dosentos. Andrés Guardado. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Marco Fabián. ¡Ojo que avanza el tri! Es como si no... ¡Va el disparo! ¡Ha sido un vuelo espectacular! ¡Arribal! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! 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 Héctor Herrera, con ella Marco Fabián, Hernández, gol, llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad, es una pregunta difícil, pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado, desde esa zona Mario difícil errarlo, era para fusilar, realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito, ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol, se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido, si, y huella, y huella, porque realmente fíjate el público como aplode, Marco Fabián, pésimo servicio, llena 200, Javier Hernández, ahí va, habilitado para definir, puede ser de vela, hay respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho, ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja, se aleja el peligro del área, han rechazado el balón, juega el balón de vuelta, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas, recibe apoyo, no pueden sacar la pelota que alguien, y le pega con un tubo, si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas, al terreno de juego, y luego, la pelota regresa, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, pasa la pelota atrás con el arquero, este partido sigue en el aire, aún no se define, Marco Fabián, llega cortando bien y recupera, se va a escapar por la línea de Cal, gran centro, se está viviendo un momento impresionante en la grada, vaya ambiente, reconoce que le queda poco al partido, y que está muy cerca de sacar el resultado, el equipo otra vez se volvió a meter en el partido, la hinchada así se lo reconoce, vamos todos para adelante, ¡Epa! ¡Qué buena! Llega y saca la pelota de cabeza, lateral, ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores, Marco Fabián, habrá tres minutos de tiempo agregado, están intentando empatarlo, cuando se termine el partido, ojo que regaló la pelota, y ahí le pega la pelota, y lo ha fallado, es increíble, no sé si va a tener otra oportunidad, tan clara como esta, pero, el empate no llega, aquí puede haber una oportunidad, Andrés Guardado, hasta acá llegamos con este partido, el árbitro decide que se ha terminado, es amistoso, pero es triunfo, eso cuenta para llenarlo de confianza, la confianza es lo más importante, en estos partidos preliminares, al campeonato, no vamos a ponerlo, como la grande figura de la cancha, para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto, bueno, hay que decir, que hizo un buen partido, aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente, que hizo una victoria, y elfre de la victoria, lo vean BROWN entrar, y elfrn, y elfre de la victoria,